Una grave noticia, las boletas están totalmente agotadas ¿Cómo así, María? Espérate Pero, ¿ustedes? Pues, los que no están en... los que no soy marica, perdón Pero, ¿ustedes? Mira, Ivana, aquí ya estoy mirando nuestra página y nos han escribido algunos tuiteros, escucha Nos han escribido algunos... Bueno, por acá tengo arroa al... ¿Qué pasó, María? Yo lo salgo, ¿verdad? Yo te voy a sacar una foto, saca como con la mano Ya llegó Sí, ya llegó, va a ser ratico, mi hija Va a ser ratico, mi hija Eres una invitada para tu desgracia Les cuento que esta es una ni...